El ingeniero Adrián Domínguez rindió protesta como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido de Encuentro Social en Tampico Alto. Fue en las oficinas de ese instituto político en donde se llevó a cabo la ceremonia oficial que fue encabezada por el presidente de ese partido en Veracruz, Gonzalo Guizar, quien fue acompañado por miembros de la dirigencia en la entidad y a nivel local. El líder estatal del partido destacó que con miras a las elecciones municipales irán solos, no en alianzas ni coaliciones. Destacó que el próximo proceso electoral debe desempeñarse en un ambiente de paz y armonía. Esperemos que esta política de alternancia, de la cual la sociedad se atrevió a dar un nuevo gobierno, con un nuevo rostro, con un nuevo partido, sea para bien de los veracruzanos. Pensamos que será un proceso electoral hasta el día de hoy en paz y armonía. El día que no lo exista en condiciones lo haremos de saber de manera muy directa, porque ese es un principal elemento de la democracia, el respeto, la paz y la tranquilidad. Por su parte, el presidente de Encuentro Social en Tampico Alto, Adrián Domínguez, dijo que la respuesta que ha recibido de los ciudadanos ha sido positiva. Señaló que cuentan con el apoyo del Comité Estatal y están trabajando casa por casa, apoyando a las familias de escasos recursos, mediante la realización de jornadas asistenciales. Pues está acoplándose, está conociendo el partido y estamos trabajando bien, estamos haciendo las cosas bien, pues para a lo mejor ya después a contender el partido a una elección. ¿Eso tiene el proyecto precisamente para eso, Adrián? Sí. ¿Para la próxima votación electoral? ¿Cuántos meses? Unos cuantos meses más, ya se decidirá el candidato, vaya cuando se abran. Ahorita simplemente estamos trabajando y haciendo conocer el partido. Noticieros, canal 26.